yo coleguitas bienvenidos a un vídeo maquinera pesada me iba a les cuento según lo que indica los manuales y todo el tema de cuando estemos movilizando una escadora pues siempre se debe realizar con las tesoras hacia adelante pues como hoy en este momento bueno por ese lado bien pero bueno el día cuando me tocó volver me tocó hacerle con los mandos finales hacia adelante pero como el nivel está prácticamente plano no hay problema es que más que todo cuando uno se traslada con las tesoras hacia adelante es para cuando hay piedras y rocas y proteger los mandos finales dice que se debe andar con el brazo así estirado o sea como un ángulo de 90 grados y el balde aproximadamente entre 30 y 50 centímetros de la tierra que en caso de que pronto se hunda la máquina o algo se tenga tiempo apoyar la máquina pero yo porque la llevo aquí agachada porque es que ahí hay niveles de niveles muchachos lo que pasa es que hay unas cuerdas de esas cuerdas de ahí arribita yo no decía el vídeo de la casa mira pero yo creo que sí pues yo no puedo llegar el brazo 90 grados porque en escuadra porque no hay que pues lo puedo pegar a las cuerdas entonces eso les quería decir muchachos las normas y los manuales muchas veces dicen cosas a las cuales usted no se puede regir a todo momento yo sé que en el manual dice que uno se puede procurar andar con las tesoras hacia adelante pero todas las veces no se puede y lo mismo también dice que debe andarse uno con el brazo lo que es el uno pluma o el estilo el aguilón en escuadra 90 grados y el balde aproximadamente entre 30 y 50 centímetros del nivel del terreno pero todas las veces no se puede porque bueno aquí por lo menos ya recuerda porque que porque como pudieron fijarse ahí había una cuerda muchachos entonces bueno de hecho eran tres cuerdas esas eléctricas entonces eso de eso siempre hay que tener mucha precaución cuando estemos movilizándonos a no ir a tocar una cuerda o algo por el estero muchachos nos vemos en un próximo vídeo de maquina a pensar mira así que elabora muchachos yo los bendiga yo